Hola Guillermo. Oiga, Don Rubén, aquí hoy día estamos viendo el tema de que la empresa constructora Odebrecht, yo voy a comenzar por lo siguiente, la justicia panameña le ha tocado hoy, así de manera inesperada, una coyuntura histórica que le está brindando la oportunidad precisamente de hacer historia en positivo en cuanto al ejercicio y la aplicación de la justicia en este país, pero me sorprende que la empresa constructora Odebrecht haya anunciado mediante un comunicado que dice que ellos van a pagar la multa de 220 millones de dólares a razón de 22 millones anuales por 12 años. Esto se lo impuso el Ministerio Público. Yo hubiera querido que la Procuradora hubiera dicho esto el día que hizo la conferencia de prensa, la omitió. Entonces, lo que yo no veo bien aquí es que de repente Odebrecht saca un comunicado informando este acuerdo, este arreglo. Este arreglo. El problema cuál es, señor Burgas, que yo no he visto hasta ahora, que el delincuente es el que impone la sanción. No sé si me explico. Odebrecht ha dicho, nosotros queremos pagar 22 millones en 12 años en cuanto a lo que debemos 220 millones. Eso me lleva a pensar varias cosas. Una, sugiero que de los millones de dólares, cientos de millones de dólares que ellos tienen por cobrar, si es que no lo han cobrado todavía de las obras que están en marcha, vamos a contárselos de ahí. Ellos se llevaron el dinero. O sea, flagrantemente cometieron el delito, el robo, el asalto. ¿Por qué razón esperar a darle este arreglo de pago, esta generosidad que no se merecen porque ellos son como cualquier delincuente? Aquí a la gente se le lleva a la cárcel y se le castiga por muchísimo menos de eso. Por delitos menores hay gente que está en la cárcel. Entonces, ¿por qué si Odebrecht pagó sobornos a funcionarios y a políticos, pero también tiene que ver con la empresa privada? Ellos están hablando de que están dispuestos a pagar 22 millones anuales. Miren, primero yo creo que esta multa de 220 millones es muy generosa, es muy liviana, a mi juicio. Hay una cosa aquí que me parece muy cómica, me parece, no cómica, sino tragicómica, me parece hasta cándido, ¿no? Dice que los 12 pagos deben ser hechos al Tesoro Nacional y que si la constructora incurre en atrasos, deberá pagar un 5% de penalidad. Eso lo dice el Ministerio Público de Panamá. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué ocurre si Odebrecht dice mañana, ¿saben qué? No tenemos dinero para pagar. Que es muy probable. Es eso que estoy planteando. Y la otra, eso va a forzar a que él diga acá, como yo no tengo más contratos nuevos en Panamá, ¿cómo voy yo a pagar? Ok, ese dinero. Yo sé que Panamá se vea forzado a tener que darle otro contrato para que ellos puedan pagarnos a nosotros. O sea, me parece complicadísimo eso, señor Muga, no sé desde su punto de vista. Bueno, sí, porque nosotros somos los que le debemos a Odebrecht. No, pero espera, usted Muga, el problema es que Odebrecht, a ver, los contratos de Odebrecht sumaron 9.000 millones de dólares. Sí, pero ahora mismo, Guillermo, nosotros le debemos a Odebrecht. Sí, hay obras que están en marcha, por eso dije, ¿no? Nosotros estamos haciendo una obra gigantesca, que es la obra de Santiago Vigui, Santiago Sanfélix, o Santiago Vigui. Sí, y esa obra, cuesta millones de dólares, el metro, la segunda línea del metro. Entonces, y no sé cuáles otras obras habrá, porque, bueno, las aceras aquí son 100 millones de dólares. Se la pongo más fácil, señor Muga, se la pongo más fácil. Un banco, cuando un banco le presta a una persona de salida, dice usted aquí, se le descuenta tanto. Sí, 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 sí. Es un acuerdo que es muy claro. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué de las cuentas por pagar que tiene pendientes? Porque no dicen, vamos a contarnos de ahí, ¿no? Los 220 millones, ¿ok? Y ahí quedamos cero a cero el partido, ¿no? Lo que pasa es que eso le abre, don Rubén, eso le abre dos cosas. Una, repito, que yo diga, no tengo cómo pagar la cuenta este mes, porque los números no me dan, porque he pagado demasiadas cuentas afuera, y me tiene que dar un contratito, pues, para ver cómo le puedo pagar. O sea, esto es un círculo vicioso que se puede abrir. Nada con Odebrecht se debe hacer secreto bien. Porque trae... Claro, su eficacia. Trae estas frustraciones. Después de haber hecho una conferencia de prensa, donde mucha gente evalúa, bueno, 220 millones, es la multa más grande que se ha hecho en Panamá, y mucha gente lo encontró bien. Pero ahí está, el secretismo, la ACP ha pagado... No, pero no se vaya a Odebrecht. No, 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 yo te lo voy a decir. El secretismo con que la ACP ha manejado sus relaciones con los prácticos del canal les ha traído problemas. El secretismo con que el Ministerio Público manejó las relaciones con Odebrecht le está trayendo este problema. Me queda claro, y a usted también, que ellos lo que están haciendo es... Ganar tiempo, ¿no? Que es por el uso del sistema financiero panameño para mover el dinero y que era para pagar sobornos a funcionarios y a políticos. Ok, o sea, eso es lo que están ellos... Recuerde que ahí hay una confesión por parte de la propia empresa... Ahí está el tema. Entonces, ellos confesaron que habían pagado 59 millones de dólares en coimas o en sobornos a funcionarios públicos panameños o políticos entre el año 2009 y 2014. Volvemos al punto. En nada más en la presidencia o durante la presidencia del expresidente Ricardo Martinelli, cuando ya se ha dicho que se va a investigar antes y después. Entonces, ahí está el tema. O sea, a mí lo que me preocupa es que como este es un país donde algunas personas, no sé, si piensan que somos mansos, unos... Lo cual es que somos bastante mansos hasta un punto, o somos mensos, o somos tontos. O sea, yo no sé ubicarnos en cuál de los dos caminos. No, Rubén, porque de verdad, o sea, que Odebrecht le diga al Ministerio Público para firmar un acuerdo, que ellos van a... Ponen ellos las condiciones. Mira, está ya claro, está implícito en declaraciones que hicieron los propios ejecutivos. Que ellos le decían al gobierno, me parece que hay una... Mira, aquí ustedes pueden resolver este problema haciendo un metro. Ustedes pueden hacer esta carretera... O sea, ellos mismos proponían, ¿ok?, cuáles eran las obras. Y decían, y te conseguimos el dinero así, 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 así. Entonces, ahora están una vez más siendo ya ellos, habiendo delatado la comisión del delito, que continúen poniéndonos a nosotros las reglas, o imponiéndolas, o proponiendo, cómo van a pagarnos a nosotros esa multa. Sí, no, es una situación... Doce años. Llegué mucho en doce años. Muy delicado. Bueno, pero dentro de las cosas, Guillermo, que porque la población panameña está muy suspicaz, todo le molesta. Porque nos dan todo por goteo. Ayer hubo una noticia que aquí se había tocado, y vale la pena aclararla, que es buena, hasta cierto punto. El diputado Alberto Rosa renunció a la presidencia de la comisión. Pero sigue como delegado, sigue como delegado ahí dentro. Sí, bueno, eso es... Eso es una renuncia a la media, ¿no? Bueno, pero explico porque iban a tomar posesión hoy, y entonces ya el diputado que la va a presidir, Eduardo Quirós, la va a presidir, y la directiva quedó igual. O sea que Rubén, yo lo que estoy viendo, permiso, yo lo que estoy viendo que aquí se están cometiendo lo que se llaman absurdos históricos en el actuar de algunos funcionarios que más que tarde, más tarde que temprano, temprano que tarde, eso va a volver a resurgir en su momento porque a veces se piensa con miopía cuando se está en el poder, y se cometen pifias, errores, que con el tiempo vuelven a retomarse y se paga un precio por eso. Yo quiero dejarlo así nada más. El diputado Rosa es un diputado que yo siempre lo considero un hombre honesto, lo voy a considerar un hombre honesto. Yo creo que la decisión de él de renunciar a la comisión más poderosa de la Asamblea, yo estoy de acuerdo que lo hiciera y enhorabuena. Lo que no me parece es que él renuncia a ello, pero está dentro de la comisión. Entonces eso es un contrasentido para mi gusto. No, no, no voy a defenderlo. Lo que se cuestionaba era que presidiera, que estuviera presidiendo. Que sea parte. Porque por ley todos los miembros de la Asamblea tienen que pertenecer a un grupo de comisiones. Entonces había un problema. Eso lo elige el pleno, la comisión. Ayer se hubo una... El pleno tuvo que aceptar la renuncia e inmediatamente nombrar al reemplazo del presidente de la... Lo que yo digo es que él debió haber renunciado sin concesiones, sin concesiones, y se le decía en el resto de sus compañeros, oiga, usted se tiene que quedar el decir, yo por dignidad, por respeto a mi apellido, que es un apellido que tiene mucha trayectoria política en este país, yo por... En nombre del honor de mi familia y de mí mismo, yo renuncio a una renuncia irrevocable y me voy de la Asamblea... Digo, me voy de la comisión y ya. Bueno, ya le estás pidiendo que se vaya... No, yo no hice eso. Yo corregí, dije, de la comisión, señor Murgas. Bueno, yo lo que quería es decir la noticia porque hoy toma posesión esa comisión. O sea, que existía... Usted tiene un mensaje, señor Murgas, que decirnos a los oyentes. Existía el peligro de eso. Bueno.